Sale la familia y créemelo, hasta fiesta te hacen. Ay, ya salió del centro de habitación la banda. Oh, fiesta, una comida, güey. No sé, yo tengo compas que habían vivido eso. A mí nunca me tocó eso, la neta, güey. Pero tengo compas, güey, que salían del centro de habitación, güey. No manches, güey. Un fiestonón que les hacía, güey. Comidas y los llevaban a restaurantes. Y a mí nunca, güey. Nunca viví eso, ¿verdad? Este, pues no era gracia, güey. Pues no es gracia. Pues lo que hace uno, pues es algo bien doloroso para la familia, güey. O sea, dañas, pues, bien gacho. Pues ahora entiendo, güey. Ahora entiendo. Antes, pues, me valía gorro. Pero ya ahorita, pues ya tengo mis hijos, güey. Tengo mis hijos, este... Tengo ya al Rudy, a la Michelle. Este, tengo un bebé chiquito. Órale. Amorrito. Este, y pues ya tengo mi familia. Y digo, pues, ¿qué onda? Los he respetado mucho, güey. Claro. Este, con mi hija Dana, es, es, ella, me respeto para ella, pero ella es libre de hacer lo que ella quiera. Nada más que sí les digo, güey, las consecuencias, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. ¿Verdad? O sea, papi, tú puedes hacer lo que tú quieras con tu vida. Es tu vida. O sea, eres independiente, tú vives sola, ella vive sola, pues, con su novio, pues, este... Pues, su novio es como su compañero, ¿eh? En veces está, en veces no está. Ok. Pero, pues, si ella se quiere, digo, pues, si quieres, está chido. Tú vive como tú quieres vivir. ¿Verdad? Enamórate, se enamórate, vive tu vida, es lo que tú quieras, pero... También hay consecuencias. Claro. Y ya le digo las consecuencias y no le gustan, pero, al fin de cuentas, pues, te amo, papi. Dice, sí, cierto. No, hija, pues, tú vive lo que tú quieras. Igual mi hijo. Mi hijo es vago también, es vago, es tapiratón el Rudy también, es tapirata, tapirata el Rudy. Y también, yo lo respeto un chingo, el morro, pues. Claro. Este, pues, ¿qué más le puedo decir? Que cuídense, se cuiden, respeten, para que lo respeten. No se metan en pedos, ¿verdad? Este, pero ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pero hay consecuencias. Claro. Y las consecuencias se pagan con intereses y facturas bien facturadas, ¿eh? Machín. Y ya lo vivieron, y ya vivieron conmigo ustedes, ya saben lo que vivieron. Y ya lo supieron, y como, y esto, y lo otro, y lo otro, y para, para, para. Este, y, pero no entienden, güey. No entienden, güey. No, pues, es que todavía siguen. No, güey, no entienden, güey. O sea, mis morros, este. Mi hijo Rudy, compartiendo un poquito, saliendo en el tema de acá. Sí, no entienden. Este, andaba perdiendo el casino, güey. Dijo el Rudy, andaba perdiendo el casino. Y yo le decía al cabrón, no, hijo, no juegues eso. Te vas a quedar en bancarrota, hijo. O sea, no manches, no tienes llenadera, cabrón. Un casino, ocupas una Panamericana, hijo de la chingada. Sí, güey. O sea, qué gusto darle dinero a otra gente, güey. No, hijo, no vas a ganar nunca. Si ganas dos, tres veces, vas a ganar, pero te van a fregar. Así es. O sea, yo también gané en los casinos aquí. También anduve jugando aquí en el centro. Pero por leve, pues. Claro. Pero, este, nunca, nunca. Lo que ganaba me lo fregaba otra vez. ¿Verdad? Este, y, y, pues, tanto decirle, todavía no me sé caso. Pues, sabe o si seguirá jugando, pero le digo, no es tu problema. Si usted quiere seguir jugando, juegue. ¿Cuál es el pedo? Está joven todavía. Pero ya que esté grande y tenga sus hijos y reconozca, va a decir, hijo de eso. Mejor ahorra para una casa, para un carro, no sé, hijo. Algo que quieras comprar. ¿Verdad? Y ya, este, pero solamente uno quiere vivirlo en carne propia, ¿eh? Así es. No es que te quieres que te cuenten y que, es que, hijo, te lo digo por experiencia. No, yo quiero vivirlo. A ver qué se siente. Y ese es el reto del hombre, fíjate, el humano. Está bien, está bien loco uno, mano. Porque, la neta, dicen no y la gente lo quiere hacer. Y aunque sabe que va mal, pero lo hace, a ver qué pedo. Claro. Y, pues, muchos lo cuentan para, muchos lo contamos y muchos no lo contamos. Esa, este. Este, pero, gracias a Dios, pues, aquí andamos, ¿eh? No creas que me ha gustado, este, los retos, pues, pero ya esta vez ya, ya bien firme. Gracias. Gracias.